Adelante. OK. Bueno, Edi, bienvenidos a todos. Gracias por venir a nuestro tercer live coding session ya de Davia. En este caso, Edi, como vieron tal vez en el banner de las publicaciones que hicimos, en realidad lo que queremos mostrar aquí es cómo hacer de manera, pues, en realidad rápida, sencilla, un Shiny app. Para los que no saben qué es un Shiny app, un Shiny app es literal de una aplicación web en la cual la fortaleza, ¿verdad? O la ventaja más grande que nos ofrece un Shiny app es que uno tiene, de verdad, el poder de manipular los datos a tiempo real como uno quiera. Obviamente, Edi, hay que saberlo programar. Y lo que da Edi valor agregado como para uno poder ofrecer, no sé, automatizar algún tipo de proceso, automatizar una tarea. Y la gran oportunidad también que nos da que podemos publicarlo en algún servidor, ¿verdad? En línea y poder usarlo, Edi, pues, en la nube sin necesidad de correrlo local. En la sesión de hoy, que ahorita al inicio, antes de empezar con código, lo que les quiero compartir son un poco de materiales que si quieren ir a informarse un poco más sobre desarrollo de Shiny apps, evidentemente estamos nosotros, saben que estamos a un correo, estamos a un Slack, pero si quieren irse, digamos, ser un poco más autodidacta, lo voy a pasar y, pues, evidentemente, los links, se los voy a enseñar ahorita al principio, al final de la sesión les paso los enlaces con los enlaces a toda esta información, ¿verdad? A la Shiny Gallery, a la página Shiny, etcétera. Para evitar que se me lague un poco la pantalla, voy a quitar ahorita la cámara, pero para compartir pantalla. Ahí me avisan cualquier cosa cuando estén viendo. Si me hacen el favor. Ok, buenísimo. Bueno, ahí le damos la bienvenida a Daniela, que ya, ya, por dicha pena, es porque estamos empezando. Entonces, vamos a enseñarle aquí un poco de los materiales que tenemos, si están viendo ahí, si están viendo la página de Shiny. Sí. Ok, perfecto. Si quieren venir aquí, de verdad, y quieren ser autodidactas, voy a ir un poquito, ¿verdad?, con más profundidad a saber sobre Shiny, los invito a que vengan aquí a shinyarstudio.com. Todas estas páginas web, de verdad, de verdad, o sea, son buenísimas. Uno puede ir y tener un walkthrough de cómo trabajar en Shiny, cómo hacer esta implementación en IR. Van a ver que no, al principio puede ser un poco complicado. En realidad, mi objetivo en este Live Coding Session es, pues, dejar claro algunos conceptos que son muy comunes y se manejan mucho, mucho, mucho en Shiny. Como, por ejemplo, yo creo que se van a cansar de escucharme, de hablar sobre la reactividad, pero creo que es uno de los aspectos más importantes que tenemos que considerar a la hora de desarrollar en Shiny. Luego, si necesitan, por ejemplo, yo soy una persona que trabaja mucho con ejemplos. Si necesitan ejemplos, se vienen a esta parte, que es nada más en Gallery y aquí en Gallery viene un repositorio de aplicaciones que ya han hecho la comunidad, ¿verdad? Y que la pueden tener aquí de ejemplo. Yo lo utilizo demasiado porque, vi, a mí me pasa. Nadie es como, bueno, me impresionaría. Quiero conocer a alguien que se sepa de memoria todos los comandos o todos los accesos directos, ¿verdad? En código, etcétera. Y de a mí se me pasan olvidando. Entonces, yo nada más me meto ahí a alguna de esas aplicaciones, inspecciono un poco el código y listo. Ah, ya me acuerdo. O me gusta una aplicación. Quiero ver si tienen, si están compartiendo el código y si lo comparten, pues, di, tomo esa aplicación como inspiración, ¿verdad? Para hacer una mía. En fin, hay de todo. Vienen por categorías. Una que yo utilizo mucho y se las voy a enseñar para que vean a qué me refiero, que son aplicaciones. De ejemplo, es esta, la de los widgets, que los widgets son prácticamente los botones que nosotros vamos a utilizar en las aplicaciones. Y es aquí donde uno puede ver los diferentes, ¿verdad? Tipos de widgets o botones. Por ejemplo, el botón común. Tenemos los checkbox, que este es single. Tenemos los varios checkbox por group. Bueno, tenemos para ingresar fechas, para ingresar documentos, para seleccionar, digamos, variables, etcétera. Y demás, ¿verdad? Estos son de los widgets más comunes. Hay más widgets, sí hay más. Pero eso, diga, depende de la librería. Estas son las que trae Shiny como tal. Ahora, para dar un poquito de contexto antes de empezar con lo que es este BLShiny, hoy vamos a trabajar con un dataset muy común. Si algunos de ustedes ya han llevado cursos de R, ¿verdad? Más que todo como de GGplot, se dan cuenta que diamonds, este dataset donde vivemos literal data sobre diamantes, es muy común. ¿Por qué quise usar este? Pues, en realidad, porque por cuestiones de tiempo y demás, quiero hacer un Shiny sencillo, pero que podamos, digamos, ver los fundamentos, ¿verdad? De Shiny. Como para irnos con esa idea y que quede claro, ojalá, cómo trabaja Shiny detrás de escena y cuál es la lógica para poder programar un Shiny reactivo, como de verdad nos serviría. Aquí abajo, pues, vemos una descripción de cuáles, digamos, qué data vamos a manejar. Nosotros tenemos una información de diamantes, donde tenemos el precio, tenemos el peso del diamante, tenemos la calidad del corte del diamante, el color del diamante. También como categoría tenemos la claridad. Y luego tenemos otras dimensiones, como el largo, el ancho, la profundidad y, bueno, una razón aquí que es de acuerdo a la profundidad total. Y esto es más o menos la data que vamos a estar utilizando hoy en la aplicación. Entonces, si nos venimos aquí a Henry, a mí siempre me gusta cuando yo voy a utilizar, voy a hacer un Shiny app. A mí me gusta siempre iniciar un nuevo proyecto. Entonces, si nos venimos, empezamos un nuevo proyecto. Al parecer, él no quiere iniciar mi nuevo proyecto. Aquí está. Listo. Vamos a generar un nuevo directorio. Vamos a darle un nuevo proyecto. Voy a buscarlo. Vamos a irnos a, por ejemplo, aquí a escritorio. Y vamos a poner aquí el LCS, el Live Coding Session. Vamos a darle Open. O uno me va a guardar en el escritorio. Increíble. Vamos a guardar los documentos en Davia, en Live Coding Sessions. Y vamos a ponerle app 1. Oh, por Dios. Para ver. ¿Qué pasa si yo genero otra carpeta aquí? Otra carpeta ahí. Sí, aquí tengo que poner una lista, lista, pura vida. Y le vamos a nombrar a nuestra aplicación, no sé, aplicación demo o app underscore demo. Y vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a esperar a que se nos genere el nuevo proyecto. Y ahora sí, bueno, ya estando en nuestro proyecto, vamos a darle a New File y yo quiero un nuevo Shiny App. Ahora aquí va a haber una consideración. Nosotros tenemos que poner el nombre a nuestra aplicación, que por lo general, este, aquí un consejo. Yo, en las aplicaciones, hay dos maneras de utilizar. Uno en Shiny App, uno en las aplicaciones, trabaja lo que se le llama el user interface y el servidor. Más adelante les voy a explicar y les va a quedar súper claro la diferencia entre uno y otro. Pero hay una posibilidad de que uno pueda manejar el user interface y el servidor en un mismo file, que es el file app punto R. De manera que todo lo que yo programa en mi aplicación está en un solo file. No obstante, también está la posibilidad de programar la aplicación en dos documentos diferentes. Uno donde va a ir el user interface, ¿qué es eso? Toda la interfaz de usuario, todo lo que son las, el aspecto visual de mi aplicación va a un lado y todo el aspecto ya de programación, de donde hago yo los cálculos, donde yo calculo las métricas, donde yo hago los gráficos para luego desplegarlos en el user interface, eso se hace en el servidor. Yo aconsejo que por lo general es mejor trabajar los dos archivos por separado en vez del app punto R. Porque, bueno, bajo experiencia propia sí he tenido problemas desarrollando el app punto R. Entonces, bueno, eso es una recomendación. Si quieren trabajar un app punto R, son libres de trabajar el app punto R, pero vi ustedes, ustedes sabrán. En fin, vamos a crear un nuevo Shiny app. Le vamos a dar a crear. Aquí estamos. Como ven, el Shiny app aquí lo tenemos adentro de esta carpeta del proyecto, app demo. Tenemos los archivos UI punto R y el server punto R. Siempre que iniciamos una nueva aplicación, nos va a tirar, pues, todo a esta documentación. Nos dice que ese es el user interface y tenemos alguna pregunta. A ver, vamos a Shiny app studio punto com y demás. Creo que alguien se quiere unir. Voy a poner ahora más. Vamos a aceptarlo nada más. Listo. Como pueden ver acá, trae una aplicación de prueba. Entonces, en el UI lo que va a ir es todo lo que se me va a desplegar en el user interface y lo que va en el server es lo que yo utilizo ya sea para cambiar la data, transformar la data, generar algún modelo, generar algún gráfico y todo eso que yo lo vaya a desplegar aquí en ese user interface. El app que trae por defecto Shiny, como pueden ver, es esta de acá. Es nada más un histograma y lo que uno le cambia es el nombre, el number of pins de este histograma. Entonces, cuando uno altera este slider, pues, el gráfico va a cambiar. Entonces, aquí claramente vamos a poder ver y les puedo explicar con esta aplicación así súper rápido. El user interface es, pues, este título, es este cuadrito gris que está acá, es el slider, es el gráfico como tal. Pero para yo generar este gráfico y la data que se procesa para generar ese gráfico, todo va a ocurrir en el server. Y, sí, ¿y cuál es el término de reactividad que nosotros utilizamos en Shiny? Y, pues, algo que comúnmente tal vez uno no trabaja como en un documento R-Markdown, que es que si yo muevo este slider, OK, el gráfico también cambie a cómo me va cambiando, pues, la información de entrada. Le llamamos a esto, input data. Entonces, si yo cambio este input data, el gráfico también me tiene que, la salida me tiene que cambiar también. Entonces, esa reactividad, el concepto de reactividad es si yo cambio una entrada, la salida me tiene que cambiar. Y eso es lo que queremos conseguir. Esta es una aplicación sumamente sencilla y hoy vamos a conseguir una aplicación bastante reactiva, que es muy básica. Vamos a generar una tabla y también vamos a generar un gráfico interactivo. Entonces, bueno, podemos cerrar esto de aquí. Volvemos a R. Y yo lo que siempre hago es lo único que me dejo es Shiny UI, que es el user interface, repito. Y borro todo lo demás acá. Y me dejo nada más el fluid page, que lo que el fluid page casi que les podría decir ahorita como para no traer más en detalle, es lo que nosotros le decimos a la aplicación, al user interface, es aquí lo que vamos a tener es un tipo sitio web, un tipo página en blanco. Ese es nuestro lienzo. Y de ahí nosotros vamos a poder poner demás cosas que ocupemos para la aplicación. Ahora, definir librerías en un Shiny. Comúnmente en un R script, uno siempre define, ya uno en proyectos no define el montón de librerías al inicio del script. Uno siempre tiene como un script aparte donde uno define todo. Por naturaleza de esta aplicación, al ser tan pequeña, les voy a enseñar cuál es el file que uno tiene que generar, que es el que se va a correr primero antes que todo. Entonces, a este file se le llama, vamos a generar un nuevo file aquí y le vamos a poner todas las librerías que nosotros vamos a utilizar. Ahorita vamos a empezar nada más con la de Shiny y tal vez con la librería de iDivers, que es la que por el momento me llega a la mente que vamos a utilizar hoy. Este file lo vamos a guardar en donde están nuestros files de la aplicación y le vamos a poner global.r. El global.r es aquel archivo que se va a correr primero antes que todos los demás, antes que el UBI y antes que el server. Cuando él se ejecuta, entonces me va a hacer el llamado de todas las librerías que yo ocupo que la aplicación utilice. Entonces, en este caso, como pueden ver, yo ocupo, bueno, es Shiny y ocupo el Tidyverse. Entonces, luego de aquí también me podría agregar el DP, que es más adelante que vamos a trabajar. Voy a trabajar con una que se llama Color Picker. Ya, vamos a ver por qué. Y una muy importante que utilizo bastante en las aplicaciones es Shiny JavaScript, Shiny JS. Ahí no sé si Judo o Chris me pueden corregir. En el Tidyverse, yo tengo incluido Bifier y Gigi Plus, ¿verdad? Sí, es correcto. Buenísimo. Gracias. Entonces, listo. Estamos con las librerías que necesitamos. Y ahora sí podemos empezar de una vez al desarrollo de User Interface. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a ir viendo cómo va quedando este lienzo en blanco. Que yo sepa ahorita, como yo no tengo absolutamente nada en el User Interface, si yo corro mi aplicación, vamos a esperar. Está cargando los paquetes por ser la primera vez que lo corro. Pues, me va a salir, como ven, un lienzo en blanco. Como les dije, el Fluid Page lo único es, es un lienzo en blanco. De ahí yo trabajo para poder definir mi User Interface. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Pues, bueno, vamos a empezar con un formato que yo siempre uso bastante, que es el Navbar Page. Con el Navbar Page uno tiene que definir varios argumentos. ¿Cuál es el título de esta página? ¿Qué es un Navbar Page? Más adelante se los voy a enseñar. Es nada más para yo poder tener paneles o tabs dentro de mi aplicación y ahorita lo van a ver. Cuando yo lo corra, van a ver que es mucho más fácil de ver. ¿Cómo le voy a poner a esta página? Bueno, esta página se va a llamar Live Connection 3. ¿Qué más tengo que agregar? En todos, casi todos los objetos que uno maneja en Shiny, tienen que llevar un IP. ¿Por qué? Porque para que sea reactivo, todo tiene que estar ligado a un identificador único. De manera que yo digo, OK, en este caso no voy a hacer nada reactivo con el Navbar Page. Pero ahorita van a ver que con los gráficos o con las entradas, yo necesito que sean identificadores únicos. Porque después yo tengo que conectar esos identificadores únicos, cada entrada con su identificador único, con su respectiva salida como identificador único. Entonces, más adelante vamos a ver. En este caso, yo ya estoy pensando en que yo voy a tener dos tabs. Entonces, yo voy a ponerle aquí importación de datos que va a ser la seleccionada. Y, este, creo que, bueno, y select, sí, importación de datos selected. Y luego de esto ya podemos pasar a generar nuestro primer panel. Tenemos tab panel. En este caso, el título de este primer panel se me va a llamarse importación de datos, que es el que yo ya tengo seleccionado. Y ahora con esto, después de esto, yo nada más debería empezar a agregar un poco de contenido al panel. Yo creo que si yo corro esto, no debería yo tener ningún problema. Vamos a ver. Ajá. Como pueden ver, ahora yo tengo una barra como de tareas, una barra arriba, una barra de navegación más bien, en donde yo tengo el título de mi sitio web, que le había puesto yo Live Connection 3, y tengo mi primer tab, que ya está seleccionado. No puedo seleccionar otro porque ahorita solo cree uno. Entonces, tengo, y aquí, en este tab, es donde yo voy a tener la importación de datos y vamos a mostrar una tabla. Ahora les voy a enseñar cómo voy a crear otro tab panel. Mejor, vamos a separar aquí con una coma. Tab panel. Le vamos a cambiar de título a este y a este le vamos a poner, no sé, gráfico. Ajá. Sí, como pueden ver, cuando yo lo corra de nuevo, aquí está. Tenemos un tab y tenemos otro tab de gráfico. Evidentemente, no van a haber ningún cambio porque no le he puesto contenido en ninguno de los dos. Ahora, en términos de Shiny, uno trabaja mucho con lo que es filas y columnas. Por ejemplo, les podría ahorita armar un Paint, pero creo que más adelante se los voy a detallar mejor para que lo entiendan cómo trabaja Shiny en términos de filas y columnas. Pero para poder agregar contenido, por lo general, uno trabaja con lo que se le llama Fluid Row. Voy a agregar una fila de contenido dentro de mi Shiny app. ¿Qué voy a agregar ahí? Bueno, yo voy a trabajar con algo que se utiliza un montón, que es un sidebar panel. En ese sidebar panel vamos a agregar lo que es nuestros primeros inputs. Este input de acá, los inputs son todo aquello que lo que me va a dar es información de entrada que yo en realidad busco, que eso me genere una salida o que me genere algún cambio dentro de la aplicación. En este caso, el file input al principio lleva lo que es el ID que yo voy a poner. El ID se va a llamar file, que es el nombre que yo le quiero poner. Lleva un label o un título que es como que yo quiero que se vea dentro de la aplicación. Y le voy a poner aquí, no sé, inserta los datos. Y luego de esto voy a poner, yo quiero que aquí vaya, más adelante les voy a explicar esto, un user interface output. Y luego del sidebar panel, yo quiero ahora tener mi panel principal, que es el donde yo estoy pensando que vaya a mi tabla. Tal vez ahorita dicen, ¿qué montón de cosas está agregando que no entiendo? Pero cuando deberá correr la aplicación lo van a entender mucho mejor. Entonces, cuando yo vuelvo a correr la aplicación, ven que ahora yo tengo aquí de este lado esta barrita gris que se ve aquí, a esto le llamamos el sidebar panel. Y ya tengo yo mi file input. Entonces, si voy repasando, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Yo tengo de este lado izquierdo, que podríamos decir que es como una cuarta o una tercera parte de la pantalla, es el sidebar panel que por defecto ya trae Shiny. Cuando uno programa un sidebar panel, esa está barrita gris. Y el main panel es toda la parte blanca de aquí a la derecha. Entonces, lo que yo hice aquí fue generar una fila en donde esa fila lo que va a tener de contenido va a ser un sidebar panel y un main panel. En ese sidebar panel yo agregué un input, el indicador único se va a denominar file. Y inserte los datos, como pueden ver, es el label, que es esto de acá. Y, por otra parte, más adelante les voy a explicar que es un user interface output, pero lo que yo le estoy diciendo es que en ese user interface output que se llama filtros, yo lo que quiero literal es agregar filtros que me van a cambiar dependiendo de la información que yo ingrese en el file input. Lo pongo como user interface output porque eso se va a construir desde el server para que dependiendo de la data que yo importe, me vaya cambiando, pues, lo que yo voy a visualizar en la aplicación. Y en el main panel yo lo que quiero que vaya es una tabla de datos. Entonces, para seguir construyendo nuestro user interface, ahora voy a construir el otro tab. El único que yo quiero que vaya en el otro tab es un flipro nuevamente. Y nuevamente voy a poner aquí sidebar panel. Voy a agregar, vamos a hacer un poquito este más pequeño, ya no ocupo la consola. Voy a agregar en el sidebar panel, vamos a poner tal vez un titulito como para, no, vamos a poner un user interface output. Vamos a poner un user interface output y le vamos a poner a estos dos filtros del scatter plot en este caso. Y después nuevamente agregamos un main panel. En una aplicación Shiny común o muy, muy, muy básica, por lo general se trabaja con este formato de flipro, sidebar panel y main panel. Y a este gráfico le voy a poner un indicador único que se llame scatter. Entonces, prácticamente ya tengo como un mockup de lo que yo quiero de mi user interface. Entonces, si lo vuelvo a correr, aquí tengo esto y luego aquí tengo nada más el sidebar panel. Como tengo un user interface output y todavía no cambia, no tiene data que me lo haga cambiar, obviamente nada más se ve una liniacita gris. Ahora, pasemos a donde verdaderamente sucede la magia, que es en el server. Si nos vamos al server, es aquí donde nosotros tenemos que ya ir pensando en cuál es la información que vamos a agregar, cómo vamos a manejar la data, cuáles son los valores reactivos, que más adelante les voy a explicar. Y nuevamente, yo creo que lo de general dejo en esta parte es nada más el Shiny server. Y listo. ¿Cómo empieza uno una aplicación? Pues, di, necesito mi data. Entonces, yo voy a hacer qué datos va a ser una lista de valores reactivos. Y ya más adelante van a ver por qué. Una lista de valores reactivos en donde yo quiero que tenga varios valores. Vamos a llamarle raw data, tal vez, a uno, que es la data que va a estar sin ninguna modificación. Vamos a llamarle a otro filter data maybe, que va a ser la data que yo voy a filtrar para visualizar en la tabla. También vamos a ver el plot, la data que va a tener el gráfico, tal vez. Y ahorita estoy pensando en otra que, por la naturaleza que quiero, para hacer la data reactiva, vamos a poner AS, que para los que han usado GGplot, saben que son las asterics. Asterics es donde uno define, por ejemplo, el eje X, el eje Y, el color, el tamaño de los puntos o de las líneas, de acuerdo a variables. Más adelante vamos a ver eso del gráfico. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocupamos para poder importar la data. Vamos a enseñarles a ustedes lo que es el observe event. El observe event es aquello que reacciona si es, si digamos un input es, ya sea, se interacciona con un input o un input cambia. En este caso yo le estoy diciendo, reaccioneme cuando yo toco input file. Si nos devolvemos, ¿qué era input? ¿Qué era file? Siempre hay que llamar input por el signo de dólar y el ID de ese input. Entonces, input file, input file, como pueden ver aquí, es el file input. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo aquí en input file? Le estoy diciendo, OK, cuando yo accione el input file, yo quiero que entonces me lea la data. ¿Cuál data? La que provenga de ese input file. Entonces, yo vamos a poner aquí un read.csv y quiero que me lea el input file. Lo que importa es un archivo y de ese archivo quiero que me lea el data path de ese archivo para que él vaya y me lo importe inmediatamente. Ahora, ¿cómo funciona esto que lo son los reactive values? ¿Qué es un valor reactivo? Un valor reactivo es un valor que se genera una aplicación shiny, que es muy diferente de una variable de cualquier script, pero esa variable está dispuesta a que en cualquier momento cuando el usuario la llame y la cambie, ella va a cambiar. Entonces, ya sea de manera reactiva, si un input cambia, eso también cambia. Vamos a ver si puedo cerrar el snack por acá. Listo. Si algún input cambia, esa variable me tiene que cambiar automáticamente. Si yo cambio algún filtro dentro de mi aplicación, esa data también tiene que cambiar inmediatamente. Entonces, ahora genero que el datos raw, que es este de aquí, quiero que tome inicialmente el valor de data. Yo siempre tengo que trabajar en un shiny app con información reactiva porque si yo genero una variable fuera aquí como, no sé, a es igual a, no sé, ola, que esa variable no la voy a poder utilizar en el resto de shiny. Y hay que manejar entonces variables reactivas. En este caso, yo le estoy diciendo entonces que me sobreescriba data como datos raw. Y, inclusive, si quieren ver, vamos a poder hacer aquí un ejemplo donde yo les diga, bueno, imprime nada más como para ver si sí está funcionando bien, pues, datos raw. O sea, si me podía imprimir la data reactiva, si no, pues voy a imprimir data para que vean cómo está la información. Vengo. Cuando yo le doy browse, él me va a mandar al explorador de archivos. Yo me vengo aquí a Davia, me vengo aquí a Live Coding Session y me vengo aquí a Diamonds. Y aquí ya la tengo seleccionada. Importo la data. No pasa nada porque evidentemente a nivel de aplicación no he hecho nada. Pero si me vengo al demo, pueden ver que yo ya imprimí mi data reactiva. Que esta es la data Diamonds que yo les enseñé al principio que íbamos a utilizar. Pero era peso, corte, color, claridad, las medidas de profundidad y de dimensión, etc. Y creo que al final viene como price. No, bueno, aquí está price. Y más o menos por ahí es cómo va a servir ese observe event. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando yo le doy al botón de browse, que es el input file, él lo que me va a agregar es el data path del archivo que yo ingrese en esa entrada. Luego de eso, ya podemos ir trabajándonos en los filtros. Que en este caso, creo que por cuestión de tiempo, por dicho, yo ya tengo aquí preparados los filtros porque sí podríamos durar un poco más. Así que voy a pasarlos acá y se los voy a ir explicando por detalle. Aquí los tengo. Acuérdense que yo en esta parte digo, quiero que aquí vaya un pedazo de user interface. ¿Por qué yo lo genero? Yo lo genero ahí como un UI output y no empiezo a generar los filtros ahí. Porque mis filtros van a ser reactivos dependiendo de la data. ¿Por qué? Porque yo estoy llamando en el escenario de qué pasa si Diamonds cambia o en el escenario de qué pasa si ya no quiero Diamonds o siquiera otro data. Bueno, la idea es que los filtros se adapten a las data que importe. Entonces, en este caso, cuando uno va a trabajar cualquier tipo de, ya sea si voy a trazar un UI, un UI output, tengo que trabajar con un render UI. Si voy a trabajar con un plot, tengo que trabajar con un render plot y demás. Y al principio, uno siempre tiene que definir cuáles son las dependencias para que este render funcione de la manera correcta. En este caso, para que este render funcione de la manera correcta, yo uso la función require y requiero de datos draw. Y ahora sí, después de esto, yo nada más genero el contenido que quiero que aparezca en el UI. Nada más agrego un fleet row, donde vamos a utilizar el comando que se llama select input, que el select input nuevamente ven que tienen el mismo formato, que es un unique ID, un título. Y luego de eso, yo lo que quiero, necesito agregarle es cuáles son los valores que quiero que tome ese select input. En este caso, yo quiero que me tome los valores únicos que vienen de mi data row de la columna cut. ¿Por qué? Porque es el filtro por corte. Entonces, quiero que me tome los diferentes cortes que venga de la data diamonds. Quiero que además sea selección múltiple y que la que esté seleccionada por default sea ideal. Así es como funciona. Igual, si ustedes alguna vez tienen alguna consulta de cómo funciona select input, es tan fácil como, bueno, en este caso, puedo escribir en una consola select input. Y como pueden ver aquí, le van a dar a uno cuáles son los argumentos necesarios para trabajar con el select input. De igual manera con cualquiera de los demás inputs en un shiny app. Ahora, el filtro por color y el filtro por claridad va a trabajar de la misma manera que este anterior select input. Unique ID, el nombre, cuál es la información que yo quiero, si quiero selección múltiple o no, y además, cuál va a ser el seleccionado por default. Luego agregué lo que se le llama un numeric input, que el numeric input aquí tiene también el unique ID. Tengo el unique ID en ambos casos. Tengo un título. ¿Cuáles son los valores que quiero? En este caso, yo quiero que en este numeric input yo estoy pensando poner un límite para el precio mínimo para filtrar la información. Y quiero que ese precio mínimo esté y sea literal, ¿verdad? El valor que tome sea el precio mínimo de mis datos raw. Y el rango que puede tomar esa casilla sea entre el mínimo de mi data y el máximo de mi data. En el otro caso es exactamente el mismo ejemplo. Lo único es que esa casilla necesito que tome el valor de máximo de los datos. Ahora, me parece que ya podríamos correr esto como para ver cómo se vería. Cuando yo lo corro, yo aquí puedo ingresar la data de diamonds. Y como puede ver, se me generaron ya los filtros. Ahora, ya que tengo los filtros, podríamos ir de una vez directo a generar la tabla para que vean cómo se genera la tabla. Acordándonos que yo aquí tengo en el main panel que yo quiero poner un data table. Un data table es una tabla para mostrar datos que es la que más se utiliza aquí en Shiny. Entonces, ¿qué es lo que voy a generar ahorita yo? Bueno, yo lo que quiero generar es ahora me parecería a mí un, o quiero generar que se me genere una data set filtrada. Porque yo tengo los datos robra. ¿Cómo puedo yo decirle que de acuerdo con esas entradas, los datos me cambian para yo poder mostrarlos en una tabla? Pues, genero un comando que se llama Observe. Nada más es que la aplicación o Shiny como tal está esperando a que se genere algún cambio dependiendo del contenido que yo le dé. En este caso, yo le voy a agregar unos requirements que yo ya tengo aquí a la mano. ¿Qué es lo que necesito para este Observe? Bueno, yo necesito que todos los inputs estén, ¿verdad? El input de corte, el input de color, el input de precio, el input de claridad. Y yo necesito, entonces, que de acuerdo a como vayan esos inputs cambiados, por eso le digo yo, Observe. ¿Qué me está observando? Obsérveme que estos inputs cambien. Y si esos inputs cambien, OK. Yo quiero, entonces, que datos filter. Vamos a hacer, porque acuérdense que nosotros hemos generado aquí un valor reactivo que era filter. Quiero, entonces, que esos datos filter sean, pues, la data raw filtrada de acuerdo a esos inputs. Entonces, como pueden ver, vamos a ir haciéndolo acá. Datos raw, quiero que sea filtrado de manera que corte, tome el valor que esté en la casilla de corte. Quiero que color tenga el valor que esté en la casilla de color, claridad que esté, el valor que esté en la casilla de claridad. Y alguien más se conectó al Slack, me parece. Estoy aquí a la llamada, vamos a admitir. Y price, quiero que sea mayor o igual al precio mínimo y, además, que price sea menor o igual al precio máximo. Y todos son entradas. Entonces, de esta manera, cuando yo vaya a generar la tabla, los cambios que yo haga en mis inputs se van a ver en la tabla. Gracias a un observe, porque de manera reactiva, cada vez que yo genero un input, este datos filter y esta asignación se vuelve a correr una y otra vez, porque literalmente Shiny lo que está es esperando a que se genere un cambio para él guardar esos cambios. Entonces, ahora, si nos vamos aquí y vemos cómo se llamaba el unique ID de la tabla, ya podemos generar la tabla. Que la tabla, siempre, siempre, para generar un output, una salida, hay que empezar por output y poner el unique ID de ese output, que en este caso sería Preview. Yo voy a generar un render data table, que lo ven aquí. Y literalmente, yo creo que yo puedo poner nada más este datos filtered. Yo quiero que veas en mi tablita, nada más los datos filtrados. Cuando yo le doy run up, yo me vengo aquí, le doy browse, inserto diamantes y aquí está. Tenemos la data. Como pueden ver, tengo corte, solamente Ana para ser ideal, color solo E y claridad solo I. Y en este caso, el precio mínimo y precio máximo, pues, es lo que me va a estar apareciendo en esta columna de Price. ¿Qué pasa si yo quiero agregar, no quiero precio ideal? Bueno, lo borro. Pero quiero Good. OK, ven que la data me cambia inmediatamente. Ese es que ahora sí es el espacio reactivo que estamos manejando. Tenemos Premium, tenemos Very Good. Podemos hacer selección múltiple y demás como para darle mucho más información a nuestra tabla. Y en esta tabla igual la podemos ir avanzando. Esta es la ventaja de ir a Table. Vieron que literal fueron como dos líneas de código y se genera una tabla súper, súper, súper buena y súper sencilla. Esta fue la parte de importación de datos. Si venimos a la pestaña gráfico, evidentemente no hay nada. Ahora, para ver la parte de, que vamos a trabajar en los gráficos, nuevamente vamos viendo cómo trabajamos en el UI. ¿Qué teníamos primero? Ah, mira, sí, ocupó un User Interface. Entonces, en ese caso, yo lo que vengo y es nuevamente aquí hago un output. Creo que me parece que se llama, aquí está, Filtro Scatter. Y yo quiero que esto sea ahora un nuevo Render User Interface. ¿Todos sí me están escuchando? Me parece haber escuchado algo aquí en la llamada. ¿Todos están, estamos bien por acá? OK. Nuevamente, yo genero un Render User Interface, que en este caso este Render User Interface, igual, se lo voy a ir explicando, ya lo tengo preparado, porque generar, ir typeando un User Interface y nos puede demorar más tiempo, yo ya lo tengo preparado y se los voy explicando paso por paso. Van a ver y van a decir, uf, ¿qué es este montón de User Interface? ¿Verdad? Pero al propio yo quiero hacer este ejemplo para que vean el grado de interactividad y de cómo podemos personalizar nuestros gráficos o nuestras visualizaciones desde un Shiny App. ¿Qué vamos viendo los inputs que tenemos? Acuérdense que si tienen alguna consulta de qué input es el que estamos usando, al principio les dije que todos estos inputs están en el Shiny Gallery. ¿Cuál es el que no? Solo Color Picker, que viene específicamente de una librería que se llama Color Picker, que es para seleccionar colores. Pero los demás, todos, 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 están en Shiny Gallery. ¿Cómo usarlos y demás se pueden profundizar más? Con permiso, pareciera que el compañero tuvo un problema de Internet o algo así y se desconectó de la llamada. Mientras Luis vuelve, es importante recalcar alguna cosa. Digamos, lo que ya estaba ahí mencionando, tal vez el ejemplo puede tener, mira, es mucho código o tal vez uno dice, no lo voy a poder hacer. Pero ya una vez que uno inicia, adquiere mucho valor. Adquiere mucho valor, ¿por qué? Porque herramientas como Tableau, como Power BI, como Looker, como etcétera, no te dan cuál versatilidad. Digamos, la versatilidad, por ejemplo, de hacer cualquier cosa a la hora de crear, por ejemplo, una visualización interactiva. Por ejemplo, cómo el usuario pueda insertar datos. No sé si en algún momento ustedes han dicho, cómo yo le automatizo a un usuario que trabaja en control de calidad o que trabaja en otra área, que tiene unos datos y yo ocupo que él haga el análisis. Entonces, uno puede crear un Shiny App, ¿verdad? Que lo que le va a permitir es, pues, básicamente subir los datos. Y aquí como lo que se generó fue un gráfico, digamos. Pero lo que podría generarse es un resultado, digamos, de la evaluación de esos datos automáticamente sin que el usuario tenga que hacer más que ingresar los datos. ¿Qué compañías? Permiso. De hecho, me gustaría agregar a lo que estás comentando, que una ventaja que tendría un Shiny App ante algún software de estos de Business Intelligence, como Tableau o Power BI, es que aparte del tema de visualizaciones y transformación de datos, también podemos meterle temas, un toque más estadísticos, por ejemplo, algún modelo de regresión, algún modelo de forecasting que se ocupara a automatizar de alguna manera, que estuviera en una aplicación. Y eso es algo que, por ejemplo, en Power BI o Tableau o es muy difícil o es muy caro o no se puede hacer del todo. Y en cambio, programándolo en un Shiny App, pues se podría hacer y se le podría dar como una solución a una empresa. Exactamente, a lo que menciona Brian, un buen detalle. Esa es, digamos, me imagino que alguien escribió en el chat con una pregunta. Estábamos aquí cubriéndote mientras volvías, comentando algunas preguntas. Ah, ¿se me desconecta la pantalla? Sí, te perdimos, te perdimos. ¿Hace cuánto me perdieron? ¿Dónde quedé? Quedaste cuando ibas a empezar a explicar el user interface que estabas agregando. Ok, ok, ok. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto le solo, porque nunca me di cuenta. Ok, dale. En este Render UI, en este Render User Interface, igual no tengo que recalcar cuáles son los requisitos para que se pueda ejecutar. Porque si uno no pone los requisitos, todos los Render UI se van a ejecutar al mismo tiempo. Entonces, si hay algo que está missing, que yo necesito dentro de este User Interface, pues, él no se va a ejecutar y me va a tirar un error. Por ejemplo, si yo quito este Required Datos Raw, probablemente que él me vaya a tirar un error. Por ejemplo, vamos a correrla. Bueno, y al parecer, al parecer todo bien. Aquí está. Error. Entonces, ¿por qué? Porque él lo que está tratando es de aplicar todo esto que ustedes ven aquí. Está llamando a Datos Raw, a Datos Raw múltiples veces, pero como el Datos Raw todavía no existe, él me va a dar ese error. Entonces, para solucionar eso, yo le digo, usted se ejecute hasta que él detecte un Datos Raw que existe en el environment. Lo que estaba explicando de manera rápida es que el formato de los inputs son muy similares a lo largo de todo. Yo me podría empezar a explicar los argumentos que lleva cada uno de estos, pero ya les dije que en Shiny Gallery ustedes pueden profundizar más cada uno. Aquí hay un botón de ver el código de cada uno. Pueden ver los argumentos, pueden ver lo que necesitan. Y en este caso, aquí tenemos lo que es un Slider Input, que ahorita lo van a ver, que lo vamos a utilizar para la transparencia. En Numeric Input lo vamos a utilizar para seleccionar lo que son como los Shapes de los puntos. Y los Radio Buttons, que yo los utilizo siempre por si quiero tomar dos caminos diferentes que más adelante lo van a ver. ¿Qué pasa si yo digo, ah, no, tengo data constante, solo quiero usar colores constantes? O quiero usar colores que me cambien dependiendo de una variable de mi data, yo utilizo un Radio Button. Y ahorita les voy a enseñar cómo hacer eso de una manera considerablemente reactiva. En App Demo podemos ver entonces que tengo una serie de inputs en el User Interface donde yo genero, entonces, por ejemplo, lo que me selecciona el eje X, lo que me selecciona mi eje Y, cuál es el nivel de transparencia que yo quiero en mi gráfico, cuál es la figura que yo quiero en mi gráfico. Y luego tengo una decisión con unos Radio Buttons. Estamos pensando en un escenario en que, ¿qué pasa si yo nada más quiero cambiar el color de un punto que es un color sólido, por ejemplo, rojo, azul, etcétera? O, ¿qué pasa si yo quiero que ese color cambie dependiendo del valor que tenga yo una columna en mis datos? Como, por ejemplo, dependiendo del tipo de corte. Entonces, yo genero un Radio Button y genero los dos inputs que van a ser, uno va a ser el color, ¿qué pasa si yo nada más quiero que sea sólido, el de la primera decisión? O, ¿qué pasa si yo quiero el de la segunda decisión? El que sea seleccione más bien la columna por la cual usted quiere cambiar ese color. Ahora, en este caso, vuelvo a generar una decisión. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar el tamaño también? Nada más un tamaño constante. Como, no, es que veo los puntos muy pequeños, háganme los más grandes. O, ¿qué pasa si yo quiero que me genere el tamaño dependiendo de la columna de un dataset? Pues, yo cambio aquí igual. Yo genero los dos User Interface. Y luego de generar esos dos User Interface, yo tengo que programar entonces lo que pasa en esos choose, en esos Radio Buttons, que como lo pueden ver, adivinen con qué sucede, con un Observe Again. El Observe es nada más aquello que siempre está con los ojos abiertos esperando que algo cambie. Como pueden ver aquí en este Observe, yo le digo, necesito que estén marcados tanto el Color Choose como el Size Choose. Si el Color Choose tiene valor 1, que en este caso, como pueden ver aquí, valor 1 en ambos es constante, ok, quiero que me oculte el Input con el ID 2 y que nada más me muestre el Input con este ID. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si yo selecciono aquí Constante, solo me va a mostrar Color Picker. Pero si yo selecciono el 2, que es variable, me va a seleccionar solamente, me va a mostrar solamente el Select Input. De igual manera, va a pasar para el Size. Y ahora, este Hide Element, este Show Element, ¿de dónde provienen? Ok, provienen de la librería Shiny JavaScript. ¿De dónde proviene el Color Picker? De la librería Color Picker. ¿De dónde viene la tabla que generamos al principio de la librería DT? Y toda la nomenclatura que estamos utilizando para generar los filtros y demás, pues viene de, y los gráficos que vamos a utilizar, viene del Tidy Verse. Entonces, esto Hide Element, Show Element, lo único que me va a decir dentro de un Shiny es si yo quiero que se muestre o no se muestre en la aplicación. Que detrás de escenas está programado para que aparezca, pero si yo le digo que me lo oculte, en la aplicación yo nunca lo voy a ver en el User Interface. Y eso es algo muy útil que por lo general uno siempre utiliza cuando quiere hacer este tipo de inputs bien reactivos. Entonces, lo que yo ya puedo ir también trabajando es en ver si esos inputs me cambian. Entonces, vamos a, antes, perdón, ya que me acordé, si no me dieron error, vean este error. Vamos a cubrirlo para que vean este error. Browse, Diamonds, tenemos esta parte que ya tiene el check. Si nos vamos a gráfico, como ven, vean el filtro que podemos hacer ahorita con el gráfico. Pero ve que ahora tengo tanto el Color Picker como tengo la variable de color y si yo cambio, esto no me cambia. Hay un detalle a la hora de utilizar Shiny JavaScript y es que al puro inicio de su User Interface, aquí hay que usar un comando que se llama useShinyJavaScript. Si no ponen eso, jamás en la vida les va a servir ningún comando de Shiny JavaScript dentro de Shiny. Ahora, si lo vuelvo a correr, nos vamos aquí a gráfico. Bueno, primero tengo que importar porque todo se carga hasta que yo importe la data. Nos vamos aquí a gráfico y pueden ver cómo ahora, como está constante, solo me sale un input de color y como está aquí en tamaño, solo me sale un input de color. Si lo pongo a variable, él me va a seleccionar cuáles columnas yo quiero colorear mis datos y si yo aquí también pongo variable, me va a seleccionar cuáles columnas yo quiero que el tamaño cambie de acuerdo a mis datos. Y eso es lo que hace el Hide y el Show Element. Lo que hace nada más mostrarme la información que yo quiero que ahora sea mi input para el análisis dependiendo del radio column que yo seleccione. Y así es. Entonces, que después de esto, vamos a minimizar un poco esto. Vamos a ver que después de esto, lo único que tenemos que hacer ahora es, tenemos un montón de decisiones diferentes. Por ejemplo, voy a abrir la aplicación. Tenemos una posibilidad de que, ¿qué pasa si yo quiero? Color constante con tamaño constante. ¿Qué pasa si yo quiero? Color variable con tamaño constante. ¿Qué pasa si yo quiero? Color variable con tamaño variable. ¿O qué pasa si yo quiero? Tamaño variable con color constante. A nivel de ggplot y de gráficos, no se puede hacer de una manera tal vez tan simple de decir, ah, no importa si eso cambia, nada más lo meto en Asterix. Asterix es un poco tricky. Entonces, por eso hay que hacer como diferentes escenarios dependiendo de lo que yo seleccione para este ejemplo. Normalmente en un daily basis uno no hace estos tweaks. Porque uno no hace como tal vez tanto, 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 tanto de, bueno, cambios. Tal vez yo sí con las aplicaciones que he hecho, tal vez a nivel de trabajo. Pero si ustedes tal vez empezando vayan a hacer un app, no creo que hayan tantos cambios y tanta efectividad. Pero sí quiero demostrarles el montón de cambios que se pueden hacer y lo poderosa que se puede dar una aplicación a nivel de Shiny. Y, bueno, no estamos, esperamos no durar ni una hora para esto. Ahora, como pueden ver, voy a agregar ahora un Observe, que es un poco grande, pero si ya han programado y saben cómo funciona un if, no va a ser nada complicado. Si alguna vez han trabajado con ggplot, yo lo único que le estoy diciendo a él es, dependiendo de los valores que me tomen el eje X y el eje Y, ok, genéreme el valor reactivo, que acuérdense que lo hemos generado al principio y que era plot. Ese plot va a ser mi lienzo del gráfico. Va a ser datos raw con estos aesthetics. El eje X va a ser el input X-axis y el eje Y va a ser el input Y-axis. Y el nombre del gráfico me va a cambiar dependiendo de mis inputs también. Y luego de eso, yo le puedo agregar la geometría. La geometría es la que me va a cambiar dependiendo de los cambios que yo haga en los filtros. Es por eso que tengo que hacer los cuatro escenarios. ¿Qué pasa si yo quiero entonces el color constante y el tamaño constante? Pues yo no agrego aesthetics. Todo va a ir nada más como parte de la geometría. En el momento que yo quiero que algo sea variable dentro de la geometría, tiene que ir como una estética o aesthetics con respecto a la nomenclatura de G-inplot. Igual aquí. En este caso es choose color, el que es variable. Bueno, pues entonces color tiene que ir dentro de aesthetics. Si yo, en dado caso, llegara a poner color con esto, input color fuera de aesthetics, no me funcionaría como la manera que nosotros queremos. Porque si no, eso se hubiera solucionado. Yo nada más hubiera dicho que dependiendo del valor que tomen, yo hubiera nada más tomado este escenario. Que alfa sea el input de alfa, que shape sea el input de shape, que color sea el input de color y que size fuera el input de size. Pero lamentablemente esto no funciona así porque cuando yo quiero cambiar alguna de las estéticas del gráfico por algo que es variable o que depende de los datos, tiene que ir dentro de la función aesthetics, que es propia de las geometrías o de la librería de G-inplot. Luego de esto, bueno, como ven, lo único hago 4 escenarios. Si se cumple este escenario, bueno, se ejecuta esto, si no se ejecuta esto y así sucesivamente. De verdad, como yo vaya cambiando los inputs, las decisiones de los rated buttons, él se va a ejecutar una y otra vez, una y otra vez esta decisión para ir cambiando reactivamente dentro de la aplicación. Entonces, prácticamente ya tenemos todas las decisiones. ¿Qué es lo que nos hace falta? Bueno, un gráfico. ¿Cómo habíamos nombrado ese gráfico aquí en el ID? Bueno, habíamos llamado Plot Output Scatter. Entonces, ahora yo nada más genero un Output que sea un Scatter Plot y que sea literalmente, yo tengo mi lienzo que es Datos Plot y le tengo que agregar la geometría que es Datos Aesthetics porque parece que G-inplot funciona así, ¿verdad? Concatenando con sumas. Entonces, yo nada más genero un Plot así, Output Scatter, en donde sea Render Plot y yo agrego, ¿qué quiero que sea mi gráfico? ¿Qué quiero que sea el Datos Plot mi lienzo? Y las estéticas asociadas, punto. Y aquí nada más por cuestiones de tamaño le vamos a agregar que tenga estas dimensiones para ajustarlo bien a nuestra aplicación. Si ahorita corremos y nos vamos a la aplicación, vemos dónde tenemos la data diamonds, la tabla nos funciona muy bien, nos vamos a la parte del gráfico y tenemos un gráfico. Ahora, cualquier cosa que yo cambie aquí se va a ver inmediatamente en el gráfico. ¿Qué pasa si yo quiero afectar la transparencia? Bueno, cambio la transparencia a 0.1. Súper transparente los puntos, no me gusta tanto, 0.4. ¿Qué pasa si yo no quiero que el eje X sea el peso? Quiero que sea tal vez depth. Bueno, pues lo puedo cambiar y ya me va a cambiar automáticamente. ¿Qué pasa si en vez de price yo quiero que sea table, el eje Y, pues me va a cambiar. Por lo general, mejor quiero ver cuál es la razón del precio con respecto al peso. Y puedo ver la distribución. O creo que está al revés. Peso aquí y price acá. Quiero ver así. Y podemos ver que entonces a mayor peso, mayor el precio también, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero cambiarle el color? Bueno, como pueden ver, está en constante. ¿Qué es constante? Que yo voy a cambiar el color igual para todos los puntos. Me vengo aquí al color picker y selecciono, no sé, este color. Me cambia los puntos. Ahora, ¿qué pasa si no? Yo quiero que el color vaya a cambiar dependiendo del corte. Y como pueden ver, el gráfico va a tomar los valores dependiendo del corte. Ahorita, evidentemente, la leyenda y los puntos están muy pequeños. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero aumentar el tamaño? Pues le aumento el tamaño. Y aquí están. Los puntos están un poquito más grandes. Ahí, tal vez, como pueden ver, los puntos no tienen relleno. Eso quiere decir que nos faltó un feel. Entonces, podríamos agregar después el aesthetic, tal vez, de feel. Porque, al parecer, nos faltó ahí un feel en la data. Creo que sin querer toqué, ok, sí. Porque lo que pasa con color, color es una variable que lo único que hace es colorear las líneas o los bordes. Todos los puntos, al parecer, aquí están vacíos. Pero lo que me va a cambiar el color es del borde de cada uno de estos puntos. ¿Qué pasa si yo quiero, entonces, en vez de que el tamaño sea constante, quiero que también sea variable? Bueno, puedo agregar para que el tamaño dependa del color del diamante. Y así es como me va a cambiar el gráfico. Y como pueden ver, uno puede cambiar un montón de cosas al mismo tiempo. Que a tiempo real uno va viendo esos cambios. ¿Cuáles son? Este escenario es muy simple. Este escenario es como uno puede demostrar, tal vez, la reactividad de Shiny, que la reactividad es esa al momento que yo cambio algo. Yo tengo que ver ese cambio casi que de manera inmediata. Si no es tanto el procesamiento. Porque aquí vamos a poner a prueba esto. En este caso tenemos 55,000 filas de datos. Entonces, si yo cambio la figura a la figura número 2, él me va a cambiar, evidentemente, cada punto de mi gráfico. Y aquí es donde pueden ver que se queda en blanco, que está haciendo todo ese proceso de la data. Y como lo está corriendo mi compu local, y pues, evidentemente, se va a tomar su tiempo. Si esto estuviera en un servidor, hubiera sido casi que 3 o 4 veces más rápido. Por ahí va cómo hacemos esta aplicación. Como ven, yo, bueno, yo sabía que tenía que tener preparado aunque sea uno o los que fueran los inputs, porque tal vez digitarlos aquí es bastante tedioso y es un poco lento. Pero más allá de que yo diga, sí, ustedes con este Live Coding Session van a salir de aquí programando en Shiny ya. No, yo quiero darles este material. Yo quiero darles como la primera perspectiva de qué es un Observe, qué es un Observe Event, qué es un valor reactivo, cómo sirve esta lista de Reactive Values, que estos son todos los datos que yo voy a utilizar de aquí en adelante en mi proyecto Shiny, qué es el User Interface, cómo funcionan los outputs, cómo conectar un output que está en mi User Interface, cómo conectarlo acá, que es siempre llamándolo con el output, el $, clásico de R y el nombre del Unique ID. Lo que vaya después es lo que yo quiero desplegar en mi aplicación, siempre acompañado dependiendo del objeto que yo vaya a hacer, es el render y lo que yo quiera. Render Data Table, Render Plot, Render Text, etc. Render User Interface, que se utiliza bastante. Los inputs, bueno, los inputs, siempre tener claro que tienen el Shiny Gallery por si tienen alguna consulta a los inputs y manejan casi siempre el mismo formato. Y como yo siempre se los digo, yo empecé desarrollando Shiny 0, nadie me explicó Shiny y el que me ayudó fue Shiny y Shiny Gallery. Leyendo los códigos de los demás y ya teniendo por lo menos una perspectiva de qué significa cada una de las partes, es mucho más fácil construir una aplicación de estas. ¿Cuál es el futuro tal vez de los Live Coding Sessions en términos de aplicaciones? Ahora sí, porque cualquiera me diría, ¿cuál es la diferencia entre esta aplicación y un dashboard que yo tal vez pueda hacer en Tableau? Pues, diferencia no hay mucha, ¿verdad? Porque prácticamente en drag and drop uno puede tener esta interactividad, pero por cuestiones de tiempo, el día de hoy, yo no podía hacer una aplicación que va más allá, con un nivel tal vez más de dificultad, que totalmente esa aplicación tal vez no se puede conseguir en lo que es Tableau, ¿verdad? O sea, hay grados de interactividad, reactividad también de modelos que uno quiere realizar, que Tableau no nos ofrece, que tal vez o Power BI no nos ofrece, que recibe. Entonces, ¿cuál es tal vez mi siguiente proyecto en cuestiones de Live Coding Session? Que yo soy muy fanático de Shiny, que es hacer un case study diferenciando cuáles son los pros, cuáles son los contras, de utilizar R-Shiny en tal vez versus Tableau o Power BI, lo que ellos no ofrecen. Porque es una de las preguntas más comunes que ocurren. Y espero que les sirva esto, ya les digo, puede ser que haya sido un poco overwhelmed, escucho comentarios, espero que les haya funcionado. Les voy a compartir evidentemente todos los sources, les voy a compartir este código, que ojalá les sirva de referencia. Si fui muy rápido, espero que tengan chance de ver el video en YouTube para devolverse. Si tienen alguna pregunta, me contactan a mí, ¿verdad? Directamente. O también algunos de los de Davia, que ya todos también son unos cracks en Shiny. Y porque lo que queremos es esto, ¿verdad? Y ojalá promover que puedan hacer, por más pequeño que sea su desarrollo en Shiny, que empiecen a experimentar con esto, sería, pues, genial. Y después se darán cuenta que lo que agrega valor, a veces en procesos de las compañías, es bastante. Ahorita yo en mi trabajo ya he desarrollado como 3 Shinies diferentes y literalmente hacen el trabajo mucho más rápido. Se dura mucho desarrollando un Shiny, sí. Pero ya por terminado, el trabajo es muy rápido. Entonces, ¿todo bien? Espero, espero que les haya gustado. Espero que no estén tan locos ahorita diciendo, no, hombre, es un Shiny, yo no lo voy a hacer demasiado.